Música Porque mi tierra es hermosa en invierno y en verano Es un orgullo decir señores yo soy del llano Porque mi tierra es hermosa en invierno y en verano Puedo decir con orgullo señores yo soy del llano Allí crecí muy feliz junto con mis seis hermanos Entre jardines silvestres y un grande patio adornado Por papayos y mereyes, mandarinos y guayabos Mangos, guamos y toronjos, tamarindos y naranjos Que bailaban con la brisa perfumada de Mastranto El día comenzaba siempre con el cantar de los gallos El trino de los turpiales y el bramar de los rebaños Oyendo música criolla que salía de un viejo radio Supiera Gerardo Brito con cuanto amor lo escuchamos No sería tan prevenido respecto a los colombianos Y así nos vemos en el próximo tutorial La primera vez, el chino de los guayabos A veces cuando me atrevo a explorar la remembranza Siento que mis días felices se quedaron en la infancia A veces cuando me atrevo a indagar la remembranza Dice que mis días felices se quedaron en la infancia Será porque allá en el campo las sombras de la nostalgia Pocas veces oscurece el resplandor de las almas Y el horizonte rojito que se pierde en la hontananza Nos deja con cada ocaso el color de la esperanza Un palmar verde y frondoso que embellece la distancia La alegría de aquellos tiempos en los que corría descalza Me bañaba en el jagüe y yo sostenía la camasa Que contenía la postrera fresca de las vacas mansas Que apartábamos de tarde entre risas, juego y chanzas Carlos y rubia caballo atentos abriendo gasa La alegría de aquellos tiempos en la infancia